A través del Decreto de Alcaldía número 007-2016, la Municipalidad Provincial de Huancayo dispuso el emanderamiento general de todos los inmuebles privados y públicos ubicados en el Distrito de Huancayo durante el día 1 de junio por motivo de los 444 aniversario de la Fundación de Huancayo como pueblo de indios bajo la advocación de la Santísima Trinidad. De acuerdo al decreto, la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad será la encargada de verificar el cumplimiento de la norma. El gerente de dicho despacho, Julio Valvín Méndez, indicó que el día 1 de junio, seis inspectores de desarrollo urbano recorrerán las calles para verificar el izamiento de las banderas y colocar papeletas de multa. De acuerdo al cuadro único de infracciones y sanciones que se encuentra vigente, la multa por no izar la bandera nacional en el aniversario patrio, aniversario de Huancayo o cuando la municipalidad lo disponga, es del 2% de la unidad impositiva tributaria para las personas naturales y el 4% para las personas jurídicas, que ascienden a 79 y 158 soles respectivamente. Lo que vamos a hacer nosotros con el área de fiscalización se va a hacer el recorrido el primero a tempranas horas y se va a proceder a hacer la imposición de las papeletas. De hecho, como estamos cumpliendo los 444 años de aniversario de creación de la Fundación de Pueblos de Indios, yo creo que tenemos el deber cívico de identificarnos como bancaínos que somos y hacerle el emanderamiento respectivo y así dar de repente un ornato a los visitantes y de hecho que nosotros mismos identificarnos con nuestra tierra. Asimismo, la multa por izar la bandera nacional en condiciones inadecuadas, mal estado o decolorida se sancionará con el 1.50% de una UIT a las personas naturales y con 2.50% de la UIT a las personas jurídicas. Estas sanciones equivalen a 59.25 soles y 98.75 soles respectivamente. Las multas que se pagan en los primeros cinco días hábiles a partir de emitida la papeleta se reducen al 50%, sin embargo, si pasa más tiempo la multa pasa a ser cobrada por el Servicio de Administración Tributaria de Huancay. Gracias.